Sí, claro, en el suelo te voy a avisar Tú, ¿pero qué hacéis, loco? Ponte el cinturón, Fargan Así que me compré un micro nuevo, ¿no? Hombre, cómprate un micro nuevo Pero las puertas vocales no las puedo mejorar ¿Cómo voy a comprar un micro? Sí, sí, cómprate un micro porque se te escucha como el culo Mucha droga, mucha mafia Y no tienes un micro, ¿eh? No, espera tú, ¿te estás riendo de nuestra organización? No, no, no Pero tú le estás escuchando a tu jefe No me escuchas Pero le escuchas bien Yo lo escucho bien, yo lo escucho bien, en serio Es que es cada persona, por eso lo digo Ahora se te escucha, mira, ahora se te escucha perfecto Oye, esperad un momento Esperad un momento, ¿dónde está yendo? Ah, pues yo qué sé Joder, güey Por la carretera por la que íbamos A ver, saca el mapa mundi Tienes que ir ahí, escúchame Echa un poco para atrás la furla cuando no vengan coches Sí, sí, esa es para atrás Pero, 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 pero Por la arena, morado ¿Así, no? Ahí, ahí, pero a ver si no me hago menos coches Que te tengas que arreglar el derecho Que ya sabes lo que dicen Que lo he hecho pecho Muy bien, muy bien Sigue rimando, eh Lobo, se va a ir arriba Bueno Quito por el trecho Lobo, no intentes jugar a las rimas No intentes jugar a las rimas Bueno Que yo soy escritor Bueno ¿Qué pasa, familia? Hermano, que iba a frenar, hombre Que no te iba a atropellar Anda, madre mía Eso no es novedad Joder Aproxima vienes conmigo, anda Vale, vale Hemos hecho una batalla de gallos Y le he ganado Y le he ganado yo Una mierda Porque ha rimado Wok o no sé qué Que no tenía, vamos, ni piel ni cabeza Sí, sí Venga Yo, yo confío en este tío A ver, a mi jefe Ya se ha metido algo en la boca, mi hermano No para Un puro gilipollas En cuanto ve la oportunidad Se me da algo en la boca Quítate la máscara Ah, yo creía que era su cara Natural Uh Qué bueno, no sé qué es peor Y tú, Lobo Con lo que te podrías haber ahorrado Comprándote solo las gomas Espérate Que me comentas por el pingarillo Que a Feo no le gana nadie Cuidado, Lobo Que te lias y te lias Y luego, hostia, juntos Hombre Eh, sí, sí Deberíamos tirar Vamos 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 a tirar, Lobo Pero ten cuidado con la polla en tu paladar Eso no tiene rima No, tirar y paladar no tiene rima Lo dices tú Ah, vale Sí, es que no escuchas Claro, no escuchas Porque no te has comprado los cascos Ten cuidado con el paladar Porque a ver si tu novia me la va a mamar Uh, qué buena A lo mejor mi novia te la va a mamar Pero cuidado Que también te la puede cortar Este Lobo tiene cerrado oído Pero si me la corta Me vuelve ¿Qué? Ya está Ya has perdido Ya has perdido Ya está En tu culo te vuelve a nacer Uh, uh ¿Qué? Si te la corta y nace Pero vamos a ver Vamos a ver No, no A ver Te he regalado un libro de rimas Escucha, escucha Creo que no me has escuchado bien Por los problemas Ah, sí, sí, sí No te he escuchado No, Ferato Esto es un puto caliente Te he dicho Ah, es verdad Si me la cortan Volverán a hacer Y en tu culo Volverá a aparecer En plan, te la meten por el culo Como un ñu Pero que los ñu no la meten por el culo Escucha Metas dos Metas dos El mío es diferente Que te vayan las dos Que es un puto caliente Lo hacemos rápido Y... Sí, sí, vamos a hacerlo Poner las máquinas Digo, las máscaras ¿Cuánto te doy, Sergio? Eh, 39 Por el culo, se te mueve ¡Uh, uh! ¡No pilles sin armar! ¡Sabe arriba! ¡Sacad la pipa! ¡No pilles sin armar! Eh, señora Usted Estas compañías No le vienen bien, eh Ya lo sé Me están volviendo locos, tío Voy a parar ya Lo siento Bueno, si la droga me la puedes dar Yo cojo el dinero Y me empiezo a alargar ¡No! A ti A ti no te voy a dar na' Pero levantad las manos Que ha sido una rimaza Que flipáis Eh... Después de la correda Tan nefasta Bueno, no sé yo si... Si tú te vas a alargar Cojo la pistola Y un tiro te va a atravesar Pues esta está bien, eh Esta está bien Ha estado bien, eh Quieres darme la maría Oh, Dios 39 Por el culo se te mueve Madre mía Qué rollo de ley Eh... Buah, tenemos... Creo que le he contagiado, eh Le he mordido Es que... Le he contagiado No, no, no La mordida no, Geratu Si le pica a mi... Si le pica a mi hermano Ya está Ya... Le he picao, le he picao No, no, ya está, ya está Solo 30 Ya no me vuelve a picar El gilipollas este Toma, toma Tengo yo... Usted sabe que los vampiros Se vean mal Es verdad, eh Los vampiros y los lobos se vean mal No, si le digo por usted, señor Lugo Claro, yo soy un vampiro Ya lo sé Pero yo soy vampirocántropo, eh Bueno, me obstino a los comentarios O sea, soy mitad vampiro Mitad hombre-lobo Porque una vez me he mordido un lobo Eh... Perdón Estaba fuera de mente Tranquilo, señor No se ha perdido mucho Ya Igual cosa Se me ha tomado una cervecita, eh Ya que estáis aquí De tranqui Sí, me ha tomado una cervecita Ay... Eh, señor No me dé a mí... Cositas felices otra vez, ¿vale? A ver si me ha dado otro chungo Yo me fuego, piti ¿Pero tienes? Eh, no Yo también me estoy muriendo ¿Cuánto tienes para respirar? Ahí la boca ¿Alguien tiene comida y bebida? Tengo una de bebida ¿Tienes pan? ¿Tienes pan tú? Eh, no Pues coge pan Que chorizo no te va a faltar ¡Bueno, bueno! ¿Pero cómo viene? ¿No me, señor? Yo ahí lo dudo, eh Yo creo que ahí falta mucho, loco Hasta los huevos en el paladar Escúchame, yo no te voy a seguir a rima Porque no tengo ni puta idea Pero un tiro te lo peco Bueno Pero es que no sabe rimar Te lo acabo de demostrar Mira cómo me fumo el cigarro Que te rimo Que no sabe rimar Porque en el culo yo te voy a petar Esta es una rima muy sencilla para mí Sencilla No ferrata este Yo te voy a llamar no ferrata, cabrón Me encanta ese nombre ¿Ah, sí? Pues entonces no te lo iré Cuidado que me quemo Que me estoy fumando con la oreja ¿Cómo vas a...? Yo no te veo Tiene las manos arriba Que tiene las manos arriba ¿Qué haces? Tiene las manos arriba Y me estoy fumando Tiene las manos arriba Y encima está bebiendo No está fumando Sí, sí, sí Tiene las manos arriba, sí Pues mira, yo me veo fumando Tú me ves bebiendo Y los otros con las manos arriba Manos arriba No, mira, hace todo en uno ¿Cómo se hacía lo de Que se abre el circulito este Y hay acciones para hacer? Musculo F10 Fargan come que te va a morir No, si tengo todavía Para que me da ¿Cuánto hay? Te va a morir Rata Hoy nos vamos a borrar Rima algo Pero el culo Pero el culo te lo voy a petar ¡Ole! Está sembrado, eh Alumbrale con una linterna Como si fueran los focos Del escenario Bueno Mejor no Señor, yo creo que se ha rendido, eh Te levanta hasta las manos Se ha rendido Es que es monger Claro Ah, bueno, pues lo acompaño en el sentimiento Bueno, cuéntanos de tu vida Que te voy a contar Que no sepa ya ¿Qué hacéis? La vida del delincuente es muy dura Hermano Tira y vigila Eso, venga Vigila tú, no te jode Estoy haciendo el trabajo que tú no estás haciendo Y eso que comparte Pero si lo tengo que hacer yo Si tengo la licencia Venga pa' arriba Ya, ya, no hace falta Dame el cannabis Sí, claro, que te lo fumes Venga pa' arriba Que no me lo fumo yo Venga Ya, vamos a ponernos ya en serios Que nos lo estamos jugando Sí, que esto es punto caliente Como mi picha en tu frente ¿Vas a parar ya? ¡Logo! ¡Qué hostia! Es lo más tonto, tú Eso es la fuerza que tiene Que te ha pegado un puñetazo Que te ha pegado la huenda Nah, pero no se atreve a darme otro Sí, la hostia que le ha dado, eh Ha sido bonita Sí, 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 sí Te digo yo que no se atreve a darme un puñetazo Otra vez No, otro no Bueno, señor Tampoco llame a tu prenda ¿Usted se atrevería a darme un puñetazo? ¿Yo? Sí Sí, pero tampoco sé Cómo está usted Ahora mismo de salud Súper bien Mire, dame un puñetazo ¡Ya! ¿Está usted seguro? Eh, a mí no me gride, señor Sí, sí ¡Ya! Pues me la ha llevado Me han fallado Me han fallado el reflejo de vampiro Eh, señor Soy boxeador Se nota, se nota A qué velocidad iba a su puño Me han fallado el reflejo de vampiro Y me ha llevado una hostia, tú No lo he comprobado Qué tonto Voy a ir dejando esto Cuidado ¿Qué haces fumando y bebiendo a la misma vez? What the fuck? ¿Qué cojones? No, no me veo bebiendo Creo que el señor Nosferatu O Nosferrata Como usted le diga Creo que se ha quedado con ganas De otro beso con su puño Sí ¿Quieres otra vez un puñetazo? Bueno, si te atreves, sí Bueno, ¿no? ¿Qué vas a hacer la del Matrix? ¿Que lo tienes preparado? No No te lo he preparado nada Ah, vale, vale Entonces nada Señor, le acaba de salir mal conmigo Sí, sí Me ha salido mal con él Me ha llevado la hostia Ah, bueno Pero es más rápido Es más rápido que tú Eh, chicos Uy, 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 uy Eh, tenéis ¡Ah! Claro Me están fallando los reflejos ¿Tiene cannabis? Eh, sí, sí, sí ¿Cuánto necesitas? Esto es lo que tengáis Pero todo no lo puedes llevar Donut Tienes que ir Me están fallando los reflejos de vampiro Eh, hermano Pásame los seis de cannabis que tienes Si ya se los he dado antes, ¿no? Ah, pues bueno, pues ya está Cuidado con esos seis de cannabis que son fuertes, ¿eh? Eh, ¿alguien tiene 40? Eh, no señor Se los ha dado a usted Eh, ¿y tú eres maletero? ¿No tenías o yo lo has cogido? Yo ya lo he cogido Vale, pues nos quedan 10 Vale Se lo puede dar directamente entonces a él Vale, vale Vale, te quedan 10 Pues me coges 9 Mierda, pues ya te lo he dado Así te lo fumas, va Te despejas Pao, ¿qué? ¿qué haces? Ay, Dios mío Así fuma, vacía, así Fuma, vacía, así Eh, seguro que le ha dado la pastilla A dos manos fumando Mira, bimba, bimba Y fumo por un lado Y otro, y otro, y otro Sí, sí Lo peor es que se le ha dado Eh, me aparto por si le quiere pegar Va a sentar mal la pastilla Es que la pastilla lo veas, ¿eh? Está fuerte ¿Nos hacemos una foto? No soy muy fotogénico, la verdad No, no, la ni mi polla en moto Ten cuidado que la moto tiene foco Bueno, moto y foco Cuidado Hasta se ha reído Se ha reído uno de los tuyos y todo Dice que no se lo ha dado Escucha, moto y foco sí que... ¡Moto y foco! Que entre y que se los dé La verdad es que mucho bimba No había ahí Está hecho gracia, ¿eh? Está reído porque es una rima de mierda Eso ha sido una puta mierda, vamos Yo no sigo, yo no sigo Eh, moto y foco sí que rima Sí, sí, de toda la vida Que lo pone en la RAE Esa no ha molado, tío Ya, ya lo sé La de antes sí Pero rima Que yo con base no me pongo No saco mi flow Ni mi free Blaster, ¿qué haces ahí? Yo no me las escribo como el búho Que está pensando media hora ¿Qué dices? Lo mío es natural Sí, sí Blaster, se ha emocionado mi hermano Se piensa que estamos aquí En una película de acción ¿Te callas, rata? Que bien te queda esa máscara, hermano A mí me gusta Sí, creo que va muy bien Madre mía El cigarro más largo del mundo, tú Es 100 Es un T-Rex Sí, es un T-Rex Sí, es una mezcla entre T-Rex y gilipollas Debería, ¿eh? ¿Por qué no lo haces? Yo te lo permito Pues si lo hace le voy a estar atropellando No, 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 no Que luego es muy rencoroso Y... Y al final me la cargo yo siempre Claro, claro Lo he visto En las batallas de gallos Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo a él le meto un tirito Le quito un dedo del pie Y luego él me quita a mí Y la mano entera ¿Queda algo más de cannabis? Entiendo, entiendo ¿Queda algo más de cannabis? ¿O ya es todo? Ya está todo, tío Tengo dos encima Si la meto Te lo he dado todo Tengo dos de cannabis Eso me lo puedo quedar Vale, vale, voy a ver ¿Ya tenemos todo? Ay, que no he tirado Ahí está Vale, vale Boito, boito Que ya quiere el maletero, Lobo Eh, señor Bo Mucha, María, mucha Yo le voy a pedir a usted Que está vendo con un duca, por favor Vale, vale Lo veo bien Gracias Dime Podéis montaros antes que yo, por favor Conduce... Te abro la puerta Te abro la puerta Ahí la tienes Alguien tiene comida Me muero Me muero Urgente Yo, yo tengo Yo tengo Tranquilo, Lobo Verás Ah, no, que yo me muevo Que yo me muero también Joder Espera, espera Te la voy a dar Porque yo soy así Señor, se tiene que bajar del coche Ya está, ya está, ya está Ahora moriré yo Pero moriré por ti, Lobo Pero come Cojones, tienes más comida, rata ¿Qué dices? Que no tengo Pues... Ya me habían dado Cinco Coca-Cola me quedan Tengo un pollo vivo ¿Me lo puedo comer? Espera, te doy unas... Unas buenas salchichas Comete esto tú Comete esto tú Y ya está Ah, no, pues me las he comido todas No puedo dártelo Claro, si es que te encantan las salchichas No empadas No me ha dejado ni media salchicha Te estás pasando, eh Hombre, es que te has comido todas mis salchichas O sea, te doy mis salchichas Y lo primero que haces es comértela No me he comido la tuya Señor, o alguno ¿Me puedes marcar, por favor? Me he comido una de cerdo De sus tripas No, no, no la de ti Va de cerdo Sangrienta Lobo, coge Google Maps y Martanda Google Maps, a ver Voy, eh Te la paso a todo ¿Cómo se ha comido todas las salchichas, lobo? Se la he dado Y así va a dársela Y para adentro Y va a dejarme sin nada Necesito que me dejes de comer O vamos a comprar Pues baja, 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 baja Te doy Bueno, a ver, aguanto, aguanto, aguanto Acordaos de las máscaras Tengo Pogatro, eh Te comparto la mitad Vale Ya puedes quitar máscaras Globo ¿Qué quieres? ¿Que ya te puedes quitar la máscara? ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gilipollas! Me cago en la puta Ponte el cinturón No voy a hacer que vayas a salir disparado Lo tengo Sí, ahora Cuando tú vas yo vuelvo Tuvo la canción, ¿no? Cuando tú vas Yo vengo de allí ¡Ostras, lobo! ¿Y esa musiquita que escuchas? ¿De Guateque? Es que te vi a ti y dije ¡Uff! Esa música de Guateque ¿De qué pueblo eres? Del de al lado El que tengo aquí colgado ¿Eres de Villa Arriba, no? No Por de allí abajo Tampoco Pues nada, no sé dónde eres De allí en medio No se sabrá Bueno, ya que luego se ha comido mi salchicha Me voy a tener que comer yo esto Mmm, qué deliciosa Que no me mires lastimamente Jota ¿Te puedes comunicar por radio? A ver Que no soy gay Que me estoy muriendo de hambre Pues aquí no hay hambre ya ¡Vete! Que me estoy muriendo de hambre Vale, pues te la comes a ti mismo Vale Asco, tío, que asco Menos mal que lo haces a través del pantalón Si no te partía la cara No es Ahora tengo el pantalón Que parece que me ha llameado Claro Te has puesto a 100 Sí, sí A ver, déjame pasar Que voy a abrir tu ventana Que la mía no se abre ¿Qué te quites? ¿Qué haces? Nada Quítate Quítate Que estoy abriendo tu ventana Que no puedo pasar Que no puedo pasar Si no me subo encima Jota Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Pues el amor de Dios ¿Se quiere comportar, señor? Sí, sí Yo me he comportado Que no podía abrir la ventana Lo que creo que es mejor que baje Bájate ¿Qué ha pasado? Ya está Ya me he cansado ¿Ya se la va a llevar? Lobo, lobo Últimas palabras Que somos amigos Lobo, que somos amigos en el fondo Mis amigos no hacen esas mierdas O sea, que somos amigos Que yo quería abrir la ventana He tenido que pasar sobre ti Porque no llego al botón de la ventana Desde mi puerta Está rota la mía Últimas palabras Lobo, lobo Tres Lobo Dos ¿Te vas a enfadar de verdad Porque te haya ganado la pelea de gallos? A la próxima mueres Uf, me has pillado con los reflejos estos Si no te hubiera esquivado ¿Qué haces arriba? No sé, los músculos ¿Qué te crees? España Para estar arriba ¿Señor, se ha quedado más a gusto? Sí, la verdad es que sí La verdad es que se ha quedado muy a gusto No Forma no De pegarle el puñetazo Sí Me has pillado frío Si no te hubiera esquivado Sí, sí El Matrix Entre que se prepare la mente Para hacer Matrix Ya la han matado Hombre Es que te requiere de meditación Claro Claro, por eso Y eso la verdad es que tu mente no es muy buena No, es mejor la tuya Eso ya lo sé Oye, ¿dónde está tu compañera de trabajo? Se está despertando ¿Y la tuya? ¿Eh? La peli azul Madre mía Está durmiendo La dejé reventada anoche Sí, sí De aburrimiento La dejé reventadita Ya no se ha pudido Y levantad de la cama Hombre, tú aburre ¿No? Dijo ¿Para qué? Dijo Uf Madre mía Menudo salchichón Sí, sí Parecía que acababa de venir De hípica De montar al caballo Tú no serás una polioperada De esas, ¿no? Como en la otra ciudad No Ah, vale, vale Señores, eso me suena a fantasma, ¿eh? Sí, sí Sí, es que es muy fantasma el lobito Para, para Para un momento el coche Hay una cosa importante Que decirte ¿Te vas a tocar? No ¿Qué haces? No sé, digo Lo mismo que te vas a tocar aquí ¿Por qué pasas el coche aquí a oscuras? Porque hay una cosa Que te tengo que decir Dime no Fargan, ¿por dónde va ahí? ¿Qué hacéis? Para, para, para Para, para Para, para Para, para Ya, ya Que me salta el copi Que me salta el copi Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos, vamos Este vídeo le tendrás que pagar tú Sí, claro Como tengo pa'l micro Hasta, hasta dentro de 12 horas Esto no se abre Hostia A las 8 de la mañana Que no se abre Bueno, nos quedamos en la puerta Nos manifestamos Vamos, vamos ¿Cómo no se abre hasta dentro de 12 horas? Ahora te lo explico Es que la tienda abre y cierra Y no va en coña Eh, señor ¿Dejo aquí el coche? Sí, sí, sí Es del móvil Mira, tú eres el móvil Y te pones ahí la hora que es Son las 8 y media Pues hasta las 8 Ostras Qué vagos, ¿no? Qué vagos, ¿no? Voy a ir al baño Ahora Voy a ir al baño Seguro que viene el robo A verme la cola Porque le encanta Ah, es que no tengo su número Si no, le escribía Ya la he meado Muy bien, señor Me he caído de espaldas Se ha cerrado, hermano ¿Todavía te dura el puro? El puro este es la hostia Joder, la hostia Lo que dura el purito Yo creo que lo tiene apagado Lo tiene para hacer Lo tiene para hacer el chulo Lo que pasa es que Su hermano ha visto Demasiado el equipo A Me duele aquí Los riñones Pues toma ¿Qué ha pasado? Pues nada, aquí Está cerrado Está cerrado Pues qué hacemos de mientras Pero qué tiempo vamos a hacer Si eso estaba lleno no hable Eh, ¿qué me pasan los ojos? Vale, vale, ya Y ahora abre A las 8 de la mañana creo que habría A ver si nos podemos ir a la playa un ratito Uff Uff Yo iría al garaje central Uff Lo que queráis, eh Ahora lo pongo en el tiro Tenga cuidado con el señor Nosferatu Bueno, a lo mejor lo voy a ahogar No voy a hacer que se peinó Lo voy a ahogar Lo voy a ahogar Oye, ¿estáis viendo lo que me pasa a mis ojos? Eh, sí, sí, te estás durmiendo Vamos a Vamos al garaje central Verás que no quiero puro Ya me tengo un burrito en la boca Cuidado Si queréis ir al garaje Eh, señor, teníamos poca gasolina Vuestro trabajo ha finalizado Si queréis Pues voy a Voy al gimnasio A hacer gimnasio Me iría a guardar Esa furgoneta Porque Tienes que pagar 8 Venga, no pago yo Por hacer deporte Y de coña, vamos Eh, voy a llamar a un taxi Para qué Si tengo mi coche aquí Jugámonos Hermano No hay nada de eso Eh Eh ¿Qué ha pasado ahí? Se han acojonado Vivo, eh Deberíamos haber ido a por ellos Deberíamos haber ido a por ellos ¿Cómo va a salir con unas personas así? Estos han venido a robarnos Pero se han ido cagaditos Normal, es que mira cómo me queda el puro Sí, sí Parece que un vaquero Parece que te está haciendo un crucigrama De eso, eso es la cara Vale, es que un vaquero, ¿no? Parece tonto Bueno, no te ibas ya Mira, soy un vaquero, mira Oye ¿Qué haces de eso? ¿Has visto? Soy un vaquero Señor, se la va a llevar Como desenfundador Anda, tira Que te está esperando el hermano ¿Dónde está mi hermano? A la coche A la coche Corre ¿Qué es el compañero que está haciendo ejercicio? Hermano, vámonos Vámonos Que... No, yo sí otro Ah, vaya Bueno, bueno, perdón Hermano, nos vamos Al final me llevo a cualquiera Que encuentre por el camino Un placer, chavales Igualmente Hoy estoy trabajé y ya Que vaya bien Igualmente, chicos Chao Chao Hasta luego Hasta luego Rata Venga, ratón Que le pollas Que te parta la... Corre, braster Braster, rata Braster, abre Me inútil Braster ¿Y esta chica? Hola Hola, hola, hola Pues aquí ando Eh, fuera del coche Me va a robar el coche Madre mía Yo no robo, yo no robo, eh Se me ha ido un ojo A la viruleta No, 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 que pierdo el mu... Eh Que baliza te ha dado Me ha dado por todos lados, tú Y ahora te has metido un tiro Me ha dado por todos lados No se puede uno sentar ya Ni en el coche de una chica Ni en el coche de una chica De verdad Pues no, Fargan No se puede Braster, al final Tengo que conquistarla Vamos a ver Fargan Si ya tiene novia Es verdad Si es que se me olvida Braster, se me olvida Como cambio de personalidades Pero solo tengo una novia Para una personalidad Me he ido doce Una para cada uno Vaya puta rata eres Vaya puta rata Me he ido doce mujeres Braster, son doce personalidades ¿Qué te apetece? Nos queda media horita Pues vamos a liarla Al garaje central y ya está Pero llámame a una ambulancia, por favor Si, si Ya has pedido una ambulancia Pero tú también puedes presionar la Q Yo la he presionado Ay, Dios mío Oye, ¿cuánto dinero habíamos sacado entonces? Hostia, hostia, hostia Bueno, la que viene, tú Muchas gracias Estás de tráfico en longboard Es que por mirar para atrás Mientras que corre Que sí, que sí Estaba corriendo Y se ha metido una hostia Con la señal Vamos Así que me va más cuidado Hermano, qué asco Qué asco das No eres capaz de contar la verdad, Braster ¿Me abandonas? Me han matado por tu culpa Por correr con el coche Tener hermanos para esto, chicos Digo, me defenderá Los matará a todos Pero no Yo lo hubiera matado Si lo hubieran matado a él Pero bueno Aquí se ve el cariño Aquí Vale, un momentito Pues Compi, tú no puedes pillar a A mi hermano ¿Pillar? Eh, sí Para los sacos de la pura ¿Qué pasa? Que no... Ah, mira, ya está Adiós Pues ya está ¿Qué ha pasado? No sé, me ha atropellado Pero mira, el puro Lo sigo tirando en la boca ¿Pero cómo que te ha atropellado? Si te han metido una hostia Con la señal que es lógica Esto va a pasar con el puro Como cuando me caigo Con el cubata Que no se me cae ni una gota Bueno Tira, tira para el coche La hostia ha sido menuda Tenía una zona de contusión buena Quizá Señores, muchas gracias No, soy Abril Soy su amiga Tranquila Tranquila No me acuerdo de nada No pasa nada Vale, vale Recuérdaselo, eh Me debía mil euros Bueno, no No me acuerdo de nada Tú vas a... A ver, ¿qué ha pasado? No me acuerdo de nada Hola, guapa ¿Quién eres? Ya tienes un punto de hecho ¿Cómo, cómo? ¿Quién es esa chica tan guapa? Es que no me acuerdo de nada Hola, ¿qué tal? No, no me acuerdo Bueno, también no estáis, ¿no? Que he visto un cadáver No, no Yo estoy de puta madre Es mi hermano el que está jodido Me voy a dar una vuelta Es verdad, señor Vale, vale Dígame Usted conoce a mi esposa Ah, que soy... Que no, que no Que yo no soy cojones Ah, sí Usted le mandó la misión De buscarle pareja A mi esposa Ah, bueno En verdad no le mandé ninguna misión Te dije que lo haría Pero es que así no se puede Ahora sí Te puedes ir ya o qué Ah, sí, perdón Es que huele a Chanel Y me atrae el olor Bueno, y tú hueles a rabo Y no te voy a nada Exactamente No se come Uy, perdón Que me he puesto en medio ¿Estás desalando? Siempre igual Sí, sí Me he pasado de frenada Oye, ¿no te sacas un poco Aquí entre todo el mundo de negro? Con esa cita Lo que a este hombre Siempre le gusta Tener la boca Ya veo, ya veo Hermano es que se lo ha quitado Ya se ha comido Me la quito tu mamá Con la boca Hostia, tienes un chicle Donete Donete, tienes un chicle, hijo ¿De qué sabor era? Era el sabor de fresa No está mal Marca Boomer Sí, Marca Boomer Este los promocionó Buah, qué recuerdos Sí, últimamente Tengo la casa llena Siempre tiene chicles Es verdad Es verdad Ahora me acuerdo de ti El chicle Un juego de nuevo El de Ricardo Tu mujer ¿Cómo se llamaba? No me lo digas ¿Lilio o algo así? Casi A ver, a ver, espérate Lisa, Lisa, Lisa Ahí, ahí, ahí Ay, madre mía No sé Para los nombres soy malísimo Me pasa Eh, Jota Tenemos que hacer ya el trabajito Vamos a ver si está abierta la tienda De acuerdo Vamos a la obra Bueno, te vemos luego, James Venga, nos vemos Venga, chao Chao Qué asqueroso Como nos han modelado A sus amigos antiguos Chao Caballero, caballero, está bien ¿Quiere comida, bebida o algo? No Nada No Bueno, sí, sí Eh, unos perritos Y una Coca-Cola De acuerdo Ahora mismo le doy Que me he quedado deshidratado Un poco deshidratado Ahí tiene, caballero Gracias ¿Algo más? No ¿Qué ha pasado? Cabrón, pobrecillo Es un buen chaval ¿Quién? Eh, este El calvo El calvo de Brassers Uy No le digas Brassers Que él se cita, eh Hostia, no, perdón Sí, sí Y lo malo es que es precoz Es precoz Es de tiro fácil El calvo va de Vin Diesel Y casi siempre se lleva a alguien por delante ¿Ah, sí? Sí, sí, ese es El que viene ahí Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado, eh Cuidado, cuidado Madre mía, las cabezas Usted todavía no se ha recuperado de golpe, eh No, no, es que todavía estoy ahí ¿Quieres hielo en la cabeza un poco? Sí, por favor Cuidado, no, cuidado Cuidado cómo se lo aplica Que yo ya te conozco, negro Claro No, no Tú se lo revientas en la calva, eh Yo te digo Desde que has cambiado de look Yo sabía que guapete, eso Bueno, esto que es una concentración o qué MS Esténate la tirita, por favor Que me caiga en el gimnasio Bueno, ahí voy, chavales Por otro lado Usted también ¿Se ha guapo, no? Venga, aquí en los problemas Menudo estilo tienes, tío Yo mira el burrito en la boca ¿Has visto? Ese burrito está un poco apagado No, no, salte el tío Lo mantengo con la lengua Ahí tiene, caballero Espera, espera Gracias, caballero Nada, que tengo buen día Ahí va Otro burrito Vamos, primo, tonto Muy buena Eh, Nosferatu Ya está abierta la tienda ¿Le damos? Ah, vale, sí, sí Tío, Nosferatu, un vampiro Sí, morador de la noche Bueno, te dejo yo Bueno, nos vemos Que vaya bien Venga Drácula para los amigos Exactamente lo puedo... Hostia Que los hay aquí Ahí vendrás Funciona la tienda Ay, Dios, ay, Dios Corra a la tienda Baja de... Sí, traen pizza a la tienda Esconde eso, esconde eso Oye, no es... Que vamos a la tienda Sí, 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 la verdad que va súper bien todo Que no tengo coche A mí se me dan un kit de reparación Que siempre me estoy estrellando Que no tengo coche Deja de montar Y si no, pues nada Oye, le doy trabajo a la tienda Deja de montármela Es que se... Se me rompe muy rápido el mío No, no me... Voy para la tienda yo andando Que me sé un atajo Mira, vení Sí, el que tengo abajo Va Que atajo, eh Como se nota que conozco GT a la perfección ¡Ostras! Vaya Con esto no contaba, la verdad ¿Dónde estaba la tienda? Me he perdido Me he perdido Braster, me he perdido No sé dónde está la tienda Dónde se vende la María Yo no hice nada ¿Dónde está la tienda? Ahí detrás ¿Ahí? Es verdad Aquí hay mucha gente Bueno, pero están paseando simplemente, ¿no? Los cojones Uy, uy, uy Eso es de ahí Uy, uy, uy Silencio, silencio Máscaras, máscaras No, 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 no Ah, no, no A ver, haz caso a tu hermano Que lo importante ahora Están haciendo deporte Hay personas que hacen deporte a estas horas Claro Gente sana Ahora misma Debe hacer deporte también Pero con el purito en la boca Eh, señor Pues se ha dicho que no iba a pagar Para hacer ejercicio Eh, no, no, no Espera, te está hablando tu hermano ¿Dime, hermano? ¿Nos piramos o qué? No, todavía no ¿Pero qué quieres hacer aquí? Hombre, pues lo que vamos a hacer Lobo, díselo tú Vamos a vender ya la mierda esta Eh, Donut Pero si tenéis que ir No pasa nada, eh Ah, no, no, no Si lo he dicho Como ya os he encargado vosotros de eso Ya, ya Pero porque me había dicho Noferatu Que mientras iba a ir al garaje central Sí, pero al final nada Vale, vale Entonces permanecéis aquí como perro fieles, ¿no? Hombre Siempre perro fiel Y para nada tiene nada que ver la del pelo rosa Me cago en la... No, no, no Espera Me he dicho que para nada Para nada Me alejo, ahora ya Me he dicho que para nada Eh, es que se la gana Es que no puedes Chicos del gimnasio Pero ¿qué te pasa a ti? ¿Estáis fuertes? Yo sí Vale, me tenéis que defender Porque me pueden pegar Hostia Hostia, noferatu ¿Qué pasa? Tienes que ver en el club de la lucha Para que practiquen Os doy un purito Os doy un purito a cada uno Es habano, eh Si me defendéis No, esos harán Esos harán Esos harán Fargan Fargan es policía Nos tenemos que mirar Hola ¿Quién es policía? Hola Uno de esos Con los que estaba hablando No nos pueden ver Vender eso Vale, vale ¿Qué? Venga, poneros a hacer musculitos Chicos Es que no puedo Porque yo no pago Para hacer deporte Uy Mi poder es el intelectual Hostia Joder Estás debilitado De las pesas, claro Sí, sí Señores Le he puesto cara en culo Yo es que hago deporte Con otra muscula Señores Que os parece Venga Yo os animo desde aquí Chicos Venga Pero va, sí, sí Apúntate Yo tengo que irme Chicos Luego nos vemos ¿Por qué tienes Tienes pelo pitufo? ¿Por qué tienes pelo pitufo? Venga, Nosferatu Nos vemos Chao Uy, tu nombre me suena Sí, de la película Del vampiro No, de otra ciudad Ah, sí Puede ser, puede ser Soy El vampiro morador Morador de la noche Yo soy Sissi ¿Ah, sí? Tengo que hacer la rima Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no, no Bueno, pues Hostia Venga, hasta luego Chao Sissi Oh, no, no Oh Hermano, ¿dónde estás? Estoy en el parking Voy Aquí, aquí Tú Debo atacarla otra vez Ojo Que me he quedado parado Hablando ¿Qué? Da marcha atrás Que la digo guapa Y nos vamos Da marcha atrás Digo Pelirrosa Guapa Pelirrosa Guapa Corre, Braster Corre Corre, Braster Corre, Braster Lo deje encojado Adiós Bueno Que nos dispara Braster Corre Que nos revientan el motor Corre Me han revientado el motor Corre, corre Corre, Braster Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Braster Corre Corre por tu vida Braster ¿Estás corriendo? Sí, sí Voy detrás tuyo Mira Mírame Mírame Estoy aquí detrás tuyo Corre Que te persigue la pelirrosa Yo me soy un escondite Sígueme Corre, Braster Me soy un escondite Tírate aquí Estoy Estoy, estoy, estoy ¿Cómo se nadaba? Para arriba ¡Braster! ¿Cómo se... ¿Cómo se salda? ¡Braster! ¿Cómo se nada? Uf Qué susto Al sirve, a la es... A la D O a la S O a la S O yo qué sé, tío Braster, me has abandonado No te he abandonado Hola Cariño Dime, mi amor Tú no Ah, vale, vale Vete para arriba ya No sé por dónde subir Vete para arriba No sé por dónde subir Voy a reventar Qué Tu cuerpo para las pirañas Tu cuerpo para las pirañas Braster le he matado ¿A quién? Al husky ¿A lobo? Sí Al husky, dice Es que no sabes todavía quién son ¿O qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que la han matado? ¿Con qué la han matado? A puñetazo En el agua nadie me gana ¿Qué haré? ¿Squirtle o qué? Está con las pirañas Braster Cabrón, pero no os matéis en el agua Que los MS no los pueden pillar Sí Sí, sí Sí puede Sí, sí, mi huevo Braster, me voy corriendo Me voy corriendo Está el negro del WhatsApp Braster Necesito Esconderme Mira, se ha puesto lo ¿El qué? ¿El qué se ha puesto? ¿El qué se ha puesto? Que se ha puesto el escuba ¿Qué escuba? El de mi polla con peluca No serás tú lobo rimando, ¿no? Que se ha puesto el... El... El traje de buzo, tú El MS ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Guapísimo Se ha tirado Pone un día hasta abajo Ya puede bucear Ya puede tener bombonas Yo sigo huyendo Braster Huyo de la justicia Me ha tradicionado el Braster La rata Escucha ¿Has hablado con una tal Sí, sí? Sí, sí Y no me has dicho No me has dicho nada No, ¿por qué? Porque esa era la que En la otra ciudad Nos fuimos juntos Con Galia y eso ¿Ah, sí? Claro Guau, porque me acordaba Madre mía, Fargan Si no te acuerdas ¿Qué has comido? No lo sé No me acuerdo Braster Necesito que me rescate ¿Me puedes rescatar o tampoco? No, porque No, porque gracias a ti Me han Roto el coche Ya es que son muy agresivos ¿Eh, Braster? ¿Qué agresividad tiene la magia? Cuando Cuando llegue a algún garaje Me recoge Joputa Claro que sí Como para llegar a un garaje Estoy yo ahora Braster Hombre, pues Más cerca estás Que yo De ningún garaje próximo A ver Las del garaje Está en el quinto Pimiento Pimiento En el quinto Coño ¿Eh? Vale No me ha visto Sí me ha visto Perdone Perdone Esta está poseída por satanás Pero bueno Perdona Me puede llevar Al Sí, sí Me puede llevar Al garaje central Garaje central Escucha El MS Se ha puesto Un modificador De vos ¿Sabes? Que Al garaje central Yo es que también Estuve poseído Así que te entiendo La curva Dicen ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Vale, vale Te llevo al garaje No te preocupes Vale, vale Te llevo al garaje Me contesta ahora Después de Después de De 10 minutos Esperaste ¿Eso quién? Vale, vale Te llevo al garaje No te preocupes Me dice Después de 10 minutos No sé qué pasa Tranquila, tranquila Se va a poner bien ¿Usted me escucha? Dentro de 10 minutos Dirá Sí, sí Le escucho Me escucha Bueno No sé No voy a parquearle No voy a ir Así que Bueno No sé si es que me oye Así que Suerte Venga Suerte 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 Tiene ¿Me escucha? Ahora Vale Ah, vale 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 Es que no se la escuchaba bien Como que estaba poseída Algo te pasa en las vocales Sí, algo te pasa en las vocales Y en las consonantes Y en todas Vamos Uy Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa por aquí? Nada aquí hablando con la mecánica ¿Pero qué le pasa en la voz? No, no sé mecánica Se tuestaba ¿Lo has entendido? Porque no la entiendo ni papa Eh, no Quítese lo que tenga en la boca Por favor Creo que dice que es mecánica Sí, sí Bueno Lo he entendido así de lejos Pero Es que no la entiendo La verdad O sea Dice que la fallan las vocales Pero las vocales Las consonantes Y todo la fallan Sí, sí, sí Madre mía Haga prueba Pero la mecánica no te has cagado No sé No sé Exacto Haga prueba de voz Oh, oh, oh Di Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Bueno, me emocionado Eh, ¿no? ¿Por qué es acento o no? Ah, vale, vale Ya casi te entendemos, eh Ahora sí Bueno, ahora más o menos Yo no lo he estado poseída Yo no lo he estado poseída Vente afuera si tienes huevos Lobo no sé de qué me estás hablando Vente afuera, me lo han recordado todo Vente afuera Lo siento, no puedo Lobo ¿Qué has hecho en Osferatu? No lo sé, la verdad ¿Cómo hago tantas cosas? Madre mía Que se ha caído, se ha ahogado Va para afuera Hostia, en Osferatu Yo daría la cara Vamos, vamos Que te has ahogado, Lobo Mira, te vas a poner aquí Voy a ir hacia ti y te voy a empezar a pegar No Hostia Venga Venga Lobo, relájate Venga, no tienes huevos Lobo, relájate Lobo, controla Oye, un poquito de por favor, eh Lobo Baja, baja, baja Venga ¿Qué pasa aquí? ¿No Osferatu? Termina Este señor que ha venido aquí me quiere pegar Oye Uy, 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 qué puñetazo la he metido Eh Oye, 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 tranquilitos Cuidado Venga Eh Adiós Ahora qué Que lo sepas Conmigo no se mete ni Dios ¿Qué ha pasado? Habrá venganza A traición A traición, dice, me ha matado dos veces Bueno, al menos ha dado la cara Pues se merece haber muerto ¿Ha dado la cara? Al menos ha dado la cara Se está desangrando Eh, bueno, voy a llamar a un MS Bueno, supongo que tendría estos motivos, la verdad No te lo voy a negar Desde afuera Dos contra uno, eh Dos contra uno, eh Habrá venganza Habrá venganza Habrá venganza La Farganza será terrible Buah Qué ganas le tienes, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Te has matado? He hecho muchas cosas Eran dos contra mí, braster ¿Dónde está mi hermano? Es como jugar solo Pero Fargan, si me has dejado solo aquí Pero si te has quedado con ellos Te he dicho que corras detrás mía Que te vengas conmigo Te has quedado ahí parado Me he quedado ¿Y qué quieres que haga así? ¿Qué te he dicho? Cuando te has metido al agua Ya no Pero si No venía detrás mía No Cuando has salido del agua Ya no te he visto No sé para dónde has tirado Nada Una tontería ¿Saben si su amigo es alérgico A algún medicamento o algo? Sí, sí Al ibuprofeno Señor Exacto Y al paracetamol A la anfetataxis también Es verdad Anfetataxis también ¿A anfetataxis? ¿Qué es eso? Pues no sabría decirle, señor Pero bueno Cosas suyas Bueno Anfetas con taxis Pobrecito, mírale Cómo se desangra Mira, mira, mira Jajaja, dale ya Bueno, vamos a intentar ver ¿Qué vamos a hacer? Bueno, joder No hace falta Bueno, nada, nada ¿Puedes venir un segundo? Me he traicionado el tirón Sí, sí, sí Que no te he traicionado Jilipollas Que si es que Te he perdido de vista ¿Qué quieres? Que te siga a través del agua Después de haberte peleado con un lobo Anda capullo ¿Alguien me puede contar ¿Qué ha pasado? Que no me acuerdo de nada Te lo digo yo ¿Está bien? Sí, ¿qué ha pasado? Te he reventado a hostias ¿Ah, sí? Pues sí, básicamente Vale, vale, vale Señores, me de ese cuidado Que va por él, ¿eh? Sí, sí, no se vaya No se vaya Ok, ok, me quedo aquí ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Yo no soy de pegada así Cuando menos te lo esperes Pasarán cosas Como una rama por la espalda Abril ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Qué tal! Pues mira, aquí Mirando la ciudad un poco Pues a lo mejor se terminan los pratos Pues bueno, se ha quedado buen día ¡¿Qué?! ¡Hostia! Hostia, 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 hostia Uy, va ¡Hostia, hostia! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ha perdido! Tú no sabes quién es el puto odio de las peleas, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué asco! La que le ha metido ¡Qué asco, tío! No sé esquivar ¿Cómo se esquiva en un pebé, tío? Pobrecillo Pobrecillo siempre por la espalda Es una rata ¡Ay, pobrecito! ¡No sé esquivar en un pebé! Por favor, un poco de sitio ¡Mírale qué guapo hay! Sí, sí ¡Tiradito! ¡Precioso, así muerto, eh! ¡Tiradito! Así, chopando el asfalto ¡Ah! De la sangre A ver, a ver También Bueno, chupar la sangre Uy, le están haciendo un mortadelo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se... No sé cómo se... ¿Tú sabes cómo se hace el pece para esquivar? Ni puta idea Mira, mira cómo ha saltado Ha venido con ganas ¿Qué ha pasado? Nosferatu Las que le han pegado un derechazo Vamos Sí, sí Le han dado un sorbete Vamos En toda la cara Sí, sí Noto que me duele, eh Creo que ya ha quedado aturdido Sí, sí, sí No cabe duda Eh, pues si le duele Mejor que le miremos ahí A ver qué puede tener Sí, puede mirarme, a ver Pues de que trae un palito en la boca Tiene un palito en la boca Vale, tiene una rajilla Y la otra no me da un pollo No me da un pollo vivo la otra Ya me ha metido la tía un pollo vivo Eh, señorita Tienen las cuerdas vocales un poco flojas Que no me den pollo vivo, por favor ¿Cómo? Que no para de meterme pollo vivo en esta señorita ¿Quieres una piedra? Yo ahora nacido Yo te la he dado antes Yo no he metido un pollo vivo en el bolsillo ¿Quieres una piedra? Yo no, yo no, yo no Espera, que te doy yo Bueno, señor Que me ha quedado con losillos Pollo o polla Un pollo, pollo vivo Lo bueno es que fue un pollo y no una polla, eh Cuidado que voy Sí, sí, eso es la suerte Habrá venganza aquí, eh Eh, no, Ferato Ya me lo han contado todo Ya está Nos hemos quedado sin tratos No merece la pena seguir esto No me tienes respeto Yo no te tengo respeto Pero tú a mí no ¿Cómo que? Si estás tirándole piropos a mi novia Pero que no es tu novia ¡Oh! ¡Qué mentiroso! Si me ha dicho que no eras tu novia Bueno ¡Ah! 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 ¿Que no? ¿Que no? Eso es lo que me ha dicho Eh, que yo no he dicho eso Kai, que lo se ha haciendo de costa No Ferato, eres más sopista, eh La que se está liando Pero ¿qué pasa? ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Que sí ¡Lo ha dicho o no lo ha dicho! Kai, que yo no he dicho eso ¿El que ha dicho? ¿A que ha dicho que no era su novia? Oye, devuelveme el pollo, ¿no? Es de rojos No, el pollo ya me ha tardado El pollo vivo me lo quedo yo Muy puta gracia Joder, que era el único que tenía Lo estaba cuidando para que... No haberme lo metido en el bolsillo No haberme lo metido en el bolsillo Te has quedado sin pollo Joder, yo quería ir pollo, tío De hecho, tu pollo va a ir rodeando por todos lados Porque se lo voy a colar a otro en el bolsillo Ahí, ahí Que vea mundo Voy Vienes, Abril Venga, voy contigo Que entre chicas nos corremos Ahora tengo ganas de hablar contigo Y yo contigo Sí, estoy bien, estoy bien Me ha dejado un poco corto de salud Pero no pasa nada Te ha dejado roto de la rodilla Venga, venga Con cuidado ¿Y tú me vas a respetar a mí? ¿Cómo quieres que te respete? Está bien fumadota, eh Me tienes que dejar A ver, si has dicho que no es tu pareja Puedo decirla guapa Eh, no, es que es mi pareja ¿Pero si me has dicho que no? Pues ahora sí Es que lo es Ah, a partir de ahora No Desde siempre Pero no tengo el porqué decírtelo Pues ves Pues estas confusiones pasan Por no decirme la verdad Si no hay confianza entre socios Si no hay confianza entre socios Pero, hermano Que estás con una mujer Que estás prometido Mira a mi hermano Mira a mi hermano La tontao Tu hermano es muy listo Braster, manda de hostias Y no vas a ayudar Ni un momento Que te den por culo La hostia que te dan Braster, lo que yo hubiera hecho por ti Vamos No lo haces tú por bien la vida Pero si no paras de liarla A partir de ahora no somos hermanos Pues venga Uy Con cuidado No encontramos acá Con más precaución ¿Quieres que la llamen por teléfono? Sí, llámala Vale A partir de ahora no tengo hermanos Como la pierda La última vez que hablo contigo Y te propongo mierdas ¿Vale? Que lo sepas ¿Ah, sí? Con cuidado, eh Con cuidado Sí Está rompiendo una receta Me cago en la puta Si no queréis hacer negocios conmigo Lo haré con una mafia Este señor era todo lastimado, eh ¿Sí? ¿Sí? Respeta un poco Sí Aquí nos tenemos que respetar todos Usted primero Empieza a respetar Hazle caso a él Estoy increíble Me dejan robarme su fotograjeta Primera Acabas de decir mafia en voz alta No, eso no existe Es verdad, eso no existe Pero me has entendido con lo de mafia, ¿no? Es un grupo de amigos Hombre Dios Hostia, el cuerpo Eh, señor Eh, deseo una vuelta Eh, ¿quieres que hablemos nosotros? Vámonos, Braster No decís que no eres mi hermano ya Vámonos Lo ha dejado mal esa... Pero vámonos andando de espacio En plan Ah, ah Enfadaos Así, con el atardecer Atrás ¿Y tu hermano no nos sigue? Hostia Que no te voy a dar el pollo, eh No, joder No, no El pollo me lo han metido en el bolsillo Y este me lo he metido Así que vamos con días Lo estoy buscando el pollo, tío Tu hermano tiene un pollo mío Cuando puedas quitarse y dámelo Hostia Espera, a ver Dame el pollo Lo he perdido Dame el pollo He perdido el pollo Dame el pollo ¿Que lo he perdido? Dame un pollo Que se lo he dado a esa chica Que me dé el pollo Que se lo he dado a ella Dame el pollo Porque me has dado dos pollos ¿Sabes que soy pollera? Me puedes dar uno, porfa Ay, hola Hola Hostia ¿No os acordáis de mí? Que susto Sí, que me acuerdo Sí, sí, sí ¿Eso? Sí, sí, sí ¿Tú eres la novia de Braster? Bueno, la novia Bueno, sí La novia, bueno La amiga, la amiga La amiga La amiga, la amiga La amiga de Braster Qué bruto se llama novia La amiga, la amiga Hace mucho que no te vemos por aquí Pues es que lo pasé muy mal En la otra ciudad Y nada Estuve escondida una temporada Y me vine para acá Se te iba mucho la mente En la otra ciudad ¿Cómo que lo pasaste mal? ¿Por culpa de quién? No, por el... No, por el... Ya rompiste el corazón No, no, no Me escondí en una mina Por ahí abandonada Que hay por ahí Y nada Hasta aquí he llegado ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien Bueno, nos íbamos a dormir ya Porque estamos cansados Yo también Yo también me iba a dormir ya Que llevo todo el día Pero Sisi, ¿me puedes dar un pollo? Sí, te doy los que quieras Es verdad Uno, uno Solo uno Dale dos, anda Dale dos Es para pegar pollazos Hostias Hostias Sí, sí Sí, sí ¿Tú tienes pollos aquí? Lo sabía, tío Eras... Braster Exactamente El mismo Ostras, que se ha caído aquí uno ¿Estás bien? Ah, sí Eso es que está Está despertándose Que despiertan mal a algunos Pero oye ¿Tú qué haces? Mira, mira ¿Ves? Ya está, ya está bien Ya ha vuelto a la vida Ha vuelto a la vida Sí, sí, es que se despiertan Mira, la agresiva Me cago en Dios Cuidado Cuidado con esta, eh Sí, sí, está súper agresiva Que saco la navaja Que saco la navaja ¿A que la saco yo la mía? ¿A que la saco yo la mía? Venga, sácala Tú no tienes Pero no, yo no tengo navaja Te decía otra cosa Vaya Eh... ¿A que te la corto? No, no, no Por favor Ah, bien Aunque bueno, me haría su favor La navaja La parecida la navaja Ah, que te sobra, claro Sí Pero bueno Usted ha aparecido aquí Usted ha aparecido aquí, caballero Cayendo del cielo Y sacando de ropa Eh, bueno, tí Es que Yo me atraje aquí Vosotros sabéis la navaja Eras un montañero, eh Guardad la navaja A mí no me engañas Eh, mi amor Están hablando de navajas por aquí, eh Necesito ir A taxis Eh, vale Pero no tengo coche Verón, yo, perdón ¿Qué quieres hacer? ¿Te quedas tú aquí? ¿O me vienes conmigo? Vamos con uno Pero puede venir a abril Eh, sí Bueno, si ya quieres Supongo, no sé Eh, no Yo pregunto que si me van a matar si voy No, hombre, de verdad No te lo sé decir Ah, pues sí A ti sí que te van a matar Como vayas A mí sí Sí, a ti sí ¿A mí? No sé Hombre El puñetazo te la con la pulse No será Sí, eso es verdad Pero que no sé Que era una venganza mía, eh Que él me ha matado primero ¿Qué venganza? Ah, bueno Yo sé Madre mía Que liantes Él me ha matado primero Entonces yo le he tenido que matar Y echarle a los peces Para que se le coman Vale Bueno, usted se tranquila ¿Vosotros te he ocupado? Eh, ahora sí Tú tienes que ir a dormir ¿Tú quién eres? Hostia, pues buenas noches, vampiro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hasta otra Pues este como este, pollazo ¡Ostras! ¿Has visto qué pollazo tiene la cara? Crudo pollazo, bien Ay, crudos, hechos y muy hechos En la vida de más cara La banda del pollo Bueno, compi Nosotros nos vamos a dormir Venga Descansad, chicos Nos vemos otro día Hasta luego Un abrazo Chao Chao Que buen rollo hay en este server, eh Si, si Buenas noches Là, yo la compra scalable